Diversas obras de beneficios sociales se impulsarán en Niquero como saludo el 26 de julio, día de la rebeldía nacional. Estamos previendo terminar las acciones que se están realizando en la terminal de ómnibus del municipio. Además, se pretende trabajar también y terminar el Palacio de Pioneros, que es un viejo reclamo, y que también se había, por algunas cuestiones, extendido en el tiempo. Estamos pretendiendo inaugurar un órgano pónico de nuevo tipo, como parte del apoyo al programa alimentario. Este es un órgano pónico que ya tenemos en el municipio, el que está en el CAI, Roberto Ramírez, pero que pretendemos darle unos cambios sustanciales que permitan que este órgano pónico cumpla con los estándares de calidad. Hay concebido un plan que es el tema de la transformación a los consultorios médicos. Nosotros hemos establecido un plan de apadrinamiento a los consultorios médicos y estamos apoyando esta tarea. Acciones constructivas que incluyen la reparación de unidades gastronómicas, la terminación del plan de viviendas y otras iniciativas para mejorar la infraestructura socioeconómica del territorio. Hemos previsto la inauguración del restaurante y reservado de Cabo Cruz. Estamos trabajando en el puente de Piloncito, que va a solucionar algunos planteamientos y algunas situaciones que se han generado como parte del acceso a esta comunidad. Además, seguimos impulsando y trabajando, que lo tenemos prácticamente cumplido, y pretendemos, en saludo al 26 de julio, concluir el plan de viviendas estatales. Y como parte de este proceso, pues en julio estaremos entregando las últimas viviendas del plan estatal. Ganar la sede del acto provincial por el 26 de julio y alcanzar la condición de vanguardia en la emulación provincial devienen estímulos para los pobladores del municipio granmense de Níquero. Hortensia Cardellá, en directo.